El servilleta esta ahi Esta ahi Yo no puedo entregar llaves Yo de 4 a 5 de la tarde De 4 a 5 de la tarde Muestro Si no puedo verlo mejor Listo Cuéntese Listo Cuéntese Y aviso Aviso no Quanto Si No La 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 Sí, claro. No, no, no. No, no es. Gracias.